Prosperar financieramente requiere de encontrar la fórmula creativa para prosperar. Quiere decir que la prosperidad no requiere de tu coeficiente intelectual, depende desde tu imaginación y de tu creatividad. Un saludo desde Experium Markets una semana más con Angelo Rico. Un saludo Angelo. Un saludo Ricardo. ¿Todo perfecto? Genial. Muy bien. Hoy Angelo vamos a hablar de inteligencia. ¿Cómo podemos ser más inteligentes? Esa es una buena pregunta y fíjate que se me viene... Primero, tratar de no asociar inteligencia a aquella inteligencia del tipo enciclopédico. Que tú, mucha gente asocia inteligencia con el que se sabe todas las capitales del mundo, los nombres de los ríos, todas las fechas, todas las ubicaciones geográficas. No, porque ese tipo de inteligencia, que es la de memorizar, solamente nos sirve para participar en concursos de la televisión, como quien quiere ser millonario. Si es para eso, te sirve la inteligencia enciclopédica. Pero estamos hablando es de un tipo de inteligencia que nos permita construir cosas donde antes no había nada, o que nos permita reaccionar con una determinada agilidad ante situaciones que pueden ser adversas o conflictivas. En ese sentido, me acuerdo de... Hace poco leí una anécdota que le ocurrió a Gandhi en la India. En aquella época creo que Gandhi era un alumno, yo no sé de qué, y había un profesor o un maestro de esa escuela donde estaba Gandhi, que ese maestro era inglés. No sé por qué Gandhi le caía mal a ese maestro, le caía mal. No habían congeniado, no había química. Y el hecho es que una vez este maestro se sentó, estaba sentado en la cafetería comiendo, y Gandhi llega y se le sienta a un lado. Entonces este profesor llega y le dice, Señor Gandhi, usted no ha entendido que los cerdos no pueden comer junto a los pájaros. Entonces Gandhi inmediatamente le contestó lo siguiente, entonces me iré volando. Y, o sea, es ese tipo de inteligencia cuando tú reaccionas, pero con una frase que es mortal. Total, que tú reaccionas y es la palabra correcta en el momento correcto. ¿Y cómo podemos desarrollar este tipo de inteligencia? Mira, hay una manera muy fácil que tú la puedes, que cualquiera la puede utilizar inmediatamente, y es, si tú eres más positivo, eres más inteligente. Eso está demostrado científicamente, o sea, hay estudios que lo avalan, que lo demuestran. Cuando tú eres positivo, eres más inteligente. ¿Por qué? Porque estás abierto a las posibilidades, eres positivo, estás abierto a las posibilidades, y lógicamente, mira, prosperar financieramente requiere de encontrar la fórmula creativa para prosperar. Quiere decir que la prosperidad no requiere de tu coeficiente intelectual, depende es de tu imaginación y de tu creatividad. De allí depende. ¿Por qué es importante la imaginación y la creatividad? Porque estos dos factores son los que te permiten organizar las fichas del rompecabezas. Entonces, claro, tú en tu mente tú organizas las cosas de tal forma que funcionan, tienen lógica y construyes un sistema. Eso requiere imaginación. Y la imaginación no tiene nada que ver con la lógica. La lógica, para la gente lógica, 2 más 2 es igual a 4. Para la gente creativa, 2 más 2 puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Eso es, porque prosperar es caótico, no tiene lógica. Entonces, para prosperar necesitamos imaginación y creatividad. Y claro, somos mucho más creativos y mucho más imaginativos cuando, es decir, somos más inteligentes cuando somos positivos. Simplemente con ser una persona de actitud positiva, tú ya eres más inteligente. Simplemente con eso. Pero, esto para comenzar, pero hay una forma mucho más potente para ser más inteligente. Y es, por ejemplo, la meditación. Meditar, ¿qué es? Cuando tú silencias tu mente. Nosotros todo el día estamos, somos bombardeados por información, por noticias. La gente nos dice cosas, interactuamos, conversamos, escuchamos música, vemos la tele, leemos libros. Todo el tiempo nuestra mente tiene 10.000 cosas de distintos orígenes que hablan de distintos temas y eso es ruido mental. Pero, por ejemplo, para tener ideas de negocios, para desarrollar cosas muy concretas, nosotros necesitamos un determinado nivel de tranquilidad mental. Y el nivel de tranquilidad mental, en su máxima expresión, se logra con la meditación. Entonces, meditar es tratar de aquietar la mente, por ejemplo, 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Aquietar la mente es que tú te sientas en tu cama y tú tratas de relajarte, de no pensar en nada y la mente te va llevando hacia un sitio que es de color blanco o de color gris y tú te, el polvo como que se va sentando. Entonces, tu mente se va aquietando, el ruido se va diluyendo. Puedes ver cosas que no puedes ver durante el día, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La idea de meditar es precisamente no ver cosas. Es tú simplemente lo aquietas, tú tratas de no pensar en nada. No puedes llegar, pues, dicho de otra manera, puedes llegar a cosas a las cuales no puedes llegar durante el día. Eso sí. Por ejemplo, meditar significa, en términos, por ejemplo, de un agricultor. Un agricultor no puede plantar su semilla si la parcela o el área que quiere cultivar está llena de maleza o está llena de mala hierba. El primero tiene que quitar la maleza. En términos mentales, la maleza es el ruido. Las cosas que todo el día están bombardeando nuestra cabeza. La maleza. El primero tiene que quitar la maleza, que se llama arar. Entonces, cuando nosotros estamos meditando, estamos arando el cerebro, arando, quitando la maleza, quitando la mala hierba. Cuando ya estamos en un nivel apropiado de meditación, de relajación, si en ese momento nosotros implantamos una meta, existe una alta probabilidad de que esa meta se cumpla o que se materialice. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que nosotros prosperamos cuando encontramos la fórmula creativa para prosperar. Y resulta que esa fórmula creativa es muy probable que se nos ocurra cuando nosotros estamos meditando y plantamos la semilla. Aramos la tierra, quitamos la maleza, quitamos las malas hierbas y plantamos la semilla. La estamos plantando en suelo fértil y la estamos plantando en un sitio donde no hay mala hierba que consuma su energía o que consuma sus nutrientes. Si nosotros todos los días meditamos y plantamos esa semilla que son nuestras metas, es muy probable que en algún momento encontramos la fórmula creativa para prosperar. Y eso, de nuestra parte, implica que estamos desarrollando un elevado nivel de inteligencia. Pero vuelvo a decir lo mismo, no es una inteligencia enciclopédica, sino que es una inteligencia que nos permite construir algo donde antes no había nada. Entonces, pensamiento positivo y meditación, ¿no? Ser positivo y meditación. Para muchas personas, meditar 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde puede ser muy duro. Por esto, en este caso, como en todo en la vida, uno no debe ser radical. Uno tiene que ser gradual. Entonces, uno puede comenzar meditando el primer día 5 minutos o una semana de 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche. Eso lo puede hacer cualquiera. Después pasas a 10, después a 15, a 20, hasta llegar a 30. Y llegas a un punto en que meditar 30 minutos por la mañana es muy fácil. Claro, cuando tú meditas 30 minutos por la mañana a primera hora y tú plantas la semilla, el resto del día te la pasarás trabajando para hacer germinar esa semilla. Pues Ángelo, ahora ya no tengo excusa. Ahora tengo que ser más inteligente, sí o sí, con lo que nos has explicado. Tú ya eres inteligente. Me falta la meditación. Me falta buscarme el rato para la meditación. Hay estrategias que nos permiten desarrollar la habilidad para encontrar la respuesta correcta en el momento correcto con el tono correcto, que fue lo que hizo Gandhi en lo que contamos. Muy bien, Ángelo. Muchísimas gracias. Una vez más, gracias a los seguidores que están allí dando todo también a través de los comentarios, de los likes y de compartir el vídeo, evidentemente. Y bueno, muchas gracias a Tercard y por supuesto, muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Gracias por toda la paciencia y por toda la atención y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.